En la época nacional, la RUBA se celebra el Día Internacional de Derecho de Escritor, mañana el 23 de abril, con la presentación de un buque basado en un sucedido de una explosión grande que toma lugar en la hermana Isla Corzón. Escritor, ah, sí, una investigación profunda después de que el mes estaba a 700 metros lejos en esta hora de saber que sucedió. Marlene estaba a la visita cerca de nosotros y contamos un poco más de su buque, Crite House, un año después. Cácer, que me da tres a cuatro gente, ha fallecido tres de un primer instante, pero nos conocí de Gerardini también, aquí en Aruba también está joven conocidos, también ha fallecido después de una luna en Colombia, pues eso no puede dar la visita a soportar el que maduro en aquella raya, y duro y daño en aquella sufrir internamente. Y aquí está un buque con mi amor inspirador y yo, me da que era especialmente dor, que en verdad me estaba tomando con mi casa, si no lo hubiera, acceso a la distancia, como hay acceso a la gente, a todo el que se me puede relatar también. Me tengo visto, es historia que a tener mi beza prácticamente un año, y después me decidí ponerlo en papel para dar un rindo homenaje a esa familia, pero también, en tres años, que estaba tan cerca y que había sobrevivido, y acto aquí, y me tengo visto que aquí tenemos el propio testimonio también, es un hobby doloroso, pero bonito para proteger, y nos puede sacar un hobby sin allá, fuera de día también. La intención está para compartir el hallazgo de investigación intenso de la explosión aquí. Ainda hay víctimas que se puede traumatizar con el interés sucedido. Quiero compartir información para evitar que la situación no se pueda hacer aquí, por volver a repetir. Pero para la presentación aquí, hay un programa con el hobby más invitado. La idea de que la Francia es de 2014, de 2014, de 40 años, como está en la farándula educativa, y es ahí, está así, como a diseñar un blog de cultura, con cada hora, está representando una luna. Y para la luna de abril, como es fecha especial aquí, 23 de abril, el foco está arriba, creyendo, un año después. Pues, aquí está el foco, pero siempre nuestra visita nos está poniendo en el programa otro asunto, y tenemos aquí un invitado especial, experto de explosivo, de personas de Rubín Ponzón, lo de una charla en cuanto al tema aquí, y también la gran visita lo tienen imágenes de DVD para mi temor, para mostrar cómo está prevenido, cómo está andando con Führerberg. Pero el foco te queda arriba los libros de Marlene Alcaláhualé, y esa es la mitad, y eso es el asunto. Bueno, el tema de la historia, y para celebrar el Día Internacional de la Derecha de la Escritura, lo tenemos una presentación también de tres poetas patrióticos, y también señora Dígna, la Cleyerera, lo tenemos presente, que hará una invitación de la naturaleza tan interesada en el tema, pero también especialmente en la naturaleza, que se te vuelvan a la isla, para pasar a la biblioteca mañana, comenzando a 7 horas de noche, escucha, comparta y celebra arriba y fecha especial aquí.